bueno amigos gracias a dios parece que se armó, ahi esta mi hijo le tiró y parece que bajó uno, ahorita vamos a confirmarlo acá me queda bien cabrón aquí para bajar, se ve bien pero, se ve bien pinche bueno, acá por las montañas de Big Bear, parece que ya el diosito nos ocurrió un animalito y ahí vamos, la movedera aquí ya esta mejor para caminar a ver, vamos a llegar se ve bien pero, está, va a su pinche madre ah, 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 bárbaro ah, bárbaro, ah, bárbaro hábrale, cinco o seis puntitas ya, está grande felicidades hijo Enseñado del viejo Gracias Qué bonito animal Muy bonito Entre tres Vamos a sacar Una tortita aquí Porque Va a estar pesado Va a estar el animalito Gracias a Dios Sermo Salud Saludos Mi tío Jorge, mi tío Pim Mi tío Ciro Todos En la yegua Te va a trompas Te damos tus galletitas yegua Bueno muchachos Aquí vamos Ya con el pinche animal El melón Y yo traigo ya Tres coborrilleros de las faras Colombianos Ya van mis muchachos Somos tres Cargando el pinche animal Vamos a hacer que digan que hay nadie Más Seis puntitas No más Ahí van Ay mamacita ¿Qué? ¿Qué postiza pasa que este animal? Se mató Las diez de la mañana Son las doce Y apenas vamos saliendo Como a las Tres, cuatro ¿Quieres que te vaya diciendo? Sí Arre pues Déjame voy ¿Qué les dirías a esas personas Que te dicen Dame un toquito Por favor De venado Váyanse muchísimo A la verga O sea la verga La putiza Que se lleva uno Sacando estos animales De acá Vinche Terrenos feos ¿Dónde andan estos güeyes? Pero ¿Quién te quita lo bailado? Sí Entonces no No les vas a dar Ahí van los huevos Son más Son más sabrosos Güey Ay Ay Esito Miren Después de Cuatro horas de salir del cerro Apenas vamos En la carretera Desde las doce Hasta las cuatro de la tarde Salimos a la carretera Y aquí también nos falta A donde Miren Aquel cerro boludo Hasta allá vamos ¿Ya? Caño Cerro enadero Pero bueno Así es lo que hicimos Ahora Hay que atorarle ¿Qué? Gracias por ver el video.